Si no le das me gusta a este video en los próximos 5 segundos esto le pasará a tu cuenta de Fortnite En cambio si le das me gusta ahora mismo esto le va a pasar a tu cuenta de Fortnite Así que amigo la decisión es tuya, tu verás que escoges, muy buena suerte Bueno amigos como están, bienvenidos en esta ocasión a otro video más aquí en el canal con tu papi pozo de confianza Y bienvenidos a la temporada número 6 de Fortnite y al nuevo pase de batalla En este video vamos a estar viendo el pase de batalla completo del nivel 1 al 100 y absolutamente todos los cosméticos Que incluye el pase de batalla de esta temporada número 6 del capítulo 2 Actualmente son las 5 y 21 de la mañana, un poquito temprano, no te voy a mentir pero bueno aquí estamos Por cierto amigos estoy haciendo un sorteo de pases de batalla para todos aquellos de ustedes que no se han podido comprar el pase de batalla Y participar es muy pero que muy sencillo Rápido amigo que para participar en este sorteo de 5 pases de batalla es muy pero que muy sencillo Solo tienes que darle me gusta a este video y estar suscrito con la campanita de notificaciones También tienes que comentar la palabra participo y tu nombre de Fortnite, tu nombre de Epic Games por los comentarios Y por último solo tienes que poner el código POSITO en la tienda de Fortnite Y mandarme una foto a mi Instagram o a mi Twitter que lo tienes en la descripción de este video De esta forma tendrás muchas más oportunidades de ganar el sorteo si usas el código POSITO Dicho esto no olvides participar y si llegaste a esta parte del video comenta pase de batalla fresco Porque este pase de batalla se ve bastante fresco Así que vamos a ver absolutamente todo lo nuevo de este pase de batalla de la temporada 6 de Fortnite Empecemos Bueno amigos aquí estamos dentro del Fortnite Lo primero es que esta vendría siendo la lobby nueva de la temporada número 6 El fondo digamos que tenemos en esta parte en el menú principal por así decir Está bastante bonito sinceramente pero bueno vamos a ir a lo que viene siendo el club de Fortnite Porque necesito comprarlo Aquí tenemos el club de Fortnite me voy a unir obviamente para que me estén dando el nuevo pase de batalla Y así podamos ver todo Y aquí lo tenemos amigos nos unimos al club de Fortnite para recibir el pase de batalla Y ojo mil pavitos perfecto no me quejo Y aquí lo tenemos el pase de batalla de la temporada número 6 desbloqueado Ojito que nos dan la primera skin es de la gente Jones una de las skins más queridas y más deseadas Por toda la comunidad de Fortnite y esta vendría siendo la primera skin impresionante Pero bueno amigos vamos a enseñar absolutamente todo lo que viene con este nuevo pase de batalla Y era un poquito rápido porque son muchas cosas Pero bueno la skin del nivel 1 básicamente es la gente Jones La gente Jones y la increíble skin esta que me encanta En el nivel número 2 tenemos este icono estandarte Que si no estoy mal es Jonesy con una capucha bastante bueno Tenemos en el nivel 3 este graffiti se llama me llaman Y también es de la gente Jonesy un estilo diferente Nivel 4 sin pavos gratis perfecto Nivel 5 tenemos Jones definitivo Esta pantalla de carga se ve bastante bien la verdad En el nivel 6 tenemos un emoticono de la gente Jonesy Ahí lo tenemos y tenemos este gesto que es gratis Vamos a verlo con la escoba Venga perfecto Limpiando un poquito no perfecto Pasamos al nivel 8 el cual tenemos este pack de música Esto creo que es del evento Bueno ahí lo tenemos Tenemos otra pantalla de carga Que esta fue básicamente una de las pantallas de carga principales de esta temporada Tenemos esta mochila que es de unas flechas Esto vendría siendo de la colaboración con la skin de Sarah Connor Esto es el emoticono de Sarah Connor Otros 100 pavitos por aquí en el nivel 12 Tenemos esto que es un graffiti gratis de Sarah Connor La mochila de Sarah Connor que al parecer tiene No, no está en la mochila de la gente Jonesy Que tiene unos desafíos Así que bueno bastante interesante Y tenemos la skin de Lara Croft Todo este rato he estado diciendo Sarah Connor Me he equivocado Es Lara Croft Perdón Impresionante Esta skin de verdad que me encanta Esta chica Bueno se ve bastante bien No te voy a mentir En el siguiente nivel Nivel 16 tenemos los picos de Lara En duales Están bastante bonitos Sinceramente tenemos esto Que básicamente para cuando te tiras Bueno bastante bonito Con estas bengalas creo que son Ojo a este gesto Que da vueltas al parecer Bueno Impresionante Me encanta Me gusta mucho sinceramente Tenemos otros 100 pavos en el nivel 19 Tenemos este para caídas Que está bastante bonito No se me gusta Y con agujeros La verdad está bastante interesante Y tenemos un icono Este es el icono de Lara Croft Perfecto Tenemos aquí otro estilo Tenemos un estilo de la skin de Lara Croft Diferente al primero que vimos antes Y tenemos esta con flash amigos Que es gratis Y tiene una animación bastante bonita Con estos colores En el nivel 24 tenemos otro graffiti más De esto que no tengo ni idea que es Nivel 25 tenemos un emoticono Perfecto Estos picos al nivel 26 Parece una sierra Me encanta Está bastante bueno Otro 100 pavos Ojito Otro estilo de mochila Creo que es un estilo de mochila Diferente a la de la gente Jones Y tenemos la siguiente skin Que se llama Tarana Esta es la skin del nivel 29 Está bastante bien No se me gusta Me gusta su pelo Esta chica pues Bueno no es la mejor skin Pero ahí está Este sería el a la delta De esta skin Un poco loco sinceramente Y tenemos este nuevo icono Que es gratis Al nivel 31 Este gesto del nivel 32 Maestro de la baraja Se llama Ahí con las cartas Bueno Nah De locos Es de los mejores gestos Me encanta sinceramente Me gusta muchísimo Esta pantalla de carga Al nivel 33 Ahí la tenemos Esta recompensa gratis Que vendría siendo Esta mochila Perfecto 100 pavitos Al nivel 35 Al nivel 36 Esto para cuando te vayas tirando Y tenemos otro estilo La skin de Tarana Este estilo pues Le cubre un poco Básicamente La cabeza Con esto que tiene ahí Perfecto Pasamos al siguiente Ojo este pico Este pico se ve Muy bonito Los colores Me encantan Parece como un pico De la skin del Deriva Pero bueno El nivel 39 Tenemos este camuflaje Este camuflaje Es como del cubo Kevin Me encanta Está muy bonito Al nivel 40 Tenemos este graffiti Por aquí Perfecto 100 pavitos Esto es música Ahí la tenemos Normalita Y en el nivel 43 Tenemos este icono Que esto creo que tiene que ver Con el cubo Kevin Pero no estoy seguro Sinceramente Otra pantalla de carga La tenemos por aquí Código al lado Se llama hasta la delta Esto tiene que ver Con la bombardera oscura Con el cubo Kevin Una de las dos Pero bueno Ahí lo tenemos Está bastante bonito Y esto tenemos Esta mochila Pergamino infinito Buah Me encanta el efecto que hace Me encanta como cambia el color De verdad Se ve muy bonito 100 pavitos gratis Aquí los tenemos Al nivel 47 Una estela Para cuando te tires Me gustan mucho los colores Otro estilo de Jonesy La mochila Que tiene misiones No sé esto como funciona Pero bueno Ahí lo tenemos Al nivel 50 Llegamos a la mitad Tenemos la skin de Raz Esta skin de este chico Que se llama Raz Ahí está Sin camisa Mamadísimo Perfecto Amigos Al nivel 51 Tenemos este emoticono Ahí está 100 pavos Al nivel 52 Ojo a este gesto Porque lo he visto antes En el trailer Del pase de batalla Me gusta Se va quedando en el aire Ahí de Chile De panita Me gusta Me gusta bastante Sinceramente Es de mi gesto favorito Del pase de batalla Yo creo Tenemos esto Para cuando te tiras Perfecto Pantalla de carga Rey sin apoyos Se llama Ahí la tenemos Esta mochila De huevo Ojito Es una mochila Es una mochila Que tiene un huevo Dentro Que es más grande El huevo Que la mochila Perfecto Tenemos este icono No sé qué Es como dos pollos Al parecer 100 pavitos Al nivel 58 El ala delta Llamada Huevi El ala delta De la skin del huevo Otro estilo más De mochila O misión No sé este qué Sinceramente Si es como otra mochila Porque el anterior No tenía este zapato Y tenemos la skin Llamada Coco Mandante La skin del pollo De huevo Básicamente Una skin Un poco para trolear Sinceramente No te voy a mentir Pero bueno Este gesto Cat boxing Ojito Bueno Bueno Mi pana Travis Scott Este gesto Le queda perfecto A Travis Scott En serio Ahí lo tenemos Este graffiti Al nivel 63 Los picos Pollos Muslitos Ojo que Alguien tenía un poco De hambre Sinceramente Tenemos este emoticono Gratis Ahí está De un huevito Y se abre Perfecto El envoltorio No tiene ninguna animación Cierto Solo rosado Sin ninguna animación Ojo esta mochila Que es un estilo De la anterior Del huevo Solo que esta es azul Me gusta bastante 100 pavitos Por aquí Tenemos la skin De Coco Mandante Que tiene diferentes estilos Esta es la misma skin De antes Pero bueno Este es el estilo De sorbete Y pasamos con el siguiente Que es esta música De salvaje Un poco salvaje La música Tenemos el graffiti Llamada Hija de trigón Este sería este graffiti Era la delta Alma alada Se llama Una locura Una locura O sea esta es la delta Los colores que tiene De galaxy De galaxy Me encantan Pero bueno 100 pavitos Al nivel 73 El emoticono De poder De azarat Perfecto Este camuflaje Tiene que ser impresionante Si lo sabía Este camuflaje El punto cero Es el mejor camuflaje Probablemente Del pase batalla Una locura Tenemos otro estilo Tenemos otro estilo De mochila De la gente Jonesy Ojo que le está pasando Un poco No sé No sé que le pasa A esto sinceramente Ojo amigos Que al nivel 77 Tenemos la skin De raven Renacimiento Esta skin Es una pasada Me encanta Se ve muy bien Esta chica Y creo que a lo mejor Tendrá más estilos Es una skin De la serie De DC Así que bueno Aquí tenemos la skin De raven De esta chica Y ojo los picos Ojo los picos Galaxia Filo astral Bueno Se ven muy bien Sinceramente 100 babitos Al nivel 79 Al nivel 80 Una pantalla de carga Un icono Al nivel 81 Esta mochila Se va a ver impresionante Es muy grande Es un poco grande Pero bueno Se ve bastante bien Es un portal dimensional Aquí lo tenemos Al nivel 82 Que tenemos aquí El gesto De la skin De raven De los mejores gestos De los mejores gestos Sinceramente Me encanta De los mejores gestos Ojo 100 babitos Al nivel 84 Otro estilo De la skin De raven Este estilo Está un poquito mejor La verdad Me gusta más este estilo Que la skin original Pero bueno Pasemos al camuflaje Con esta animación Del nivel 86 Ahí lo tenemos Pantalla de carga Gratis Perfecto Icono al nivel 88 Ojo Alas Bueno Este está buenísimo Este a la delta Está buenísimo Ojo que se viene El bananito Aquí tenemos El emote Del bananito Este graffiti Llamado kabum Otros 100 babitos Y ojo amigos Que ya estamos llegando Al final Estamos en el nivel 92 Esto que es gratis Esta mochila Me gustan los colores Que suelta de galaxia Y ojo que pasamos A los últimos niveles Aquí tenemos Esto para cuando te tiras El graffiti Del nivel 95 Estos picos Llamado Llama de la aguja Me gusta Este icono Este emoticono Estos 100 pavos Gratis Al nivel 99 Y llegamos Y llegamos a la skin Del nivel 100 Llamada Asesina De la aguja Esta sería La skin Del nivel 100 De Fortnite Y esto vendría Y esto vendría siendo Pues básicamente El gesto Increíble Como se quita el casco Me parece brutal Vamos a verlo otra vez Me gustó Me gustó la verdad Mira como se quita el casco Venga Sin casco Ahí está Impresionante ¿Qué más tenemos? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Son recompensas secretas O algo? ¿What? No sé Son como recompensas secretas Estilos adicionales Mira el estilo clásico De Lara Croft Este estilo De la skin de Tarana Muy bonito Este estilo De la skin De Coco Mandanti Este estilo De Rachel Roth Este estilo Está bueno Y está muy otaku Esta skin La verdad Y tenemos Las recompensas De Neymar Jr Que escuché Que van a estar Llegando en 40 días Más o menos Así que en unos Sí, sí En 43 días Como están viendo aquí Se van a poder desbloquear Las recompensas de Neymar La skin de Neymar El pico La mochila Y absolutamente todo Graffiti Emoticón O gesto A la delta Estilo épico Las recompensas de Neymar Va a ser una locura amigos Y pues básicamente Esto vendría siendo Todo el paseo de batalla Con los estilos adicionales Las recompensas secretas De esta temporada Que se desbloquean En 43 días Que son de Neymar Impresionante Pero bueno amigos Espero obviamente Este video te haya gustado Y te haya servido Para ver el nuevo paseo de batalla De ser así No olvides darle me gusta Y estar suscrito Con la campanita De notificaciones Y no olvides O sea el código POSITO En la tienda de Fortnite Y ya por último Si llegaste a esta parte del video Solo comenta PASE COMPLETADO Para saber que viste El paseo básicamente completo Y también coméntame Que te ha parecido El paseo de batalla De esta temporada A mi me ha gustado bastante Tenemos buenas skins Sinceramente Y muy buenas recompensas Pero bueno amigos Sin mucho más que decirles Un saludo Un abrazo muy fuerte A todos ustedes Y nos vemos obviamente Aquí en el canal En un siguiente video Adiós adiós ¡Gracias!